Organizado por el Ministerio Saudí de Ambiente, Agua y Agricultura y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la doctora Mónica Nazareno de la Facultad de Agronomía y Agroindustrias participó de un workshop internacional como disertante de las propiedades medicinales del cactus y los usos farmacéuticos y nutracéuticos. En dicho encuentro, la investigadora de la UNCE comunicó los avances científicos de la tuna y los potenciales nichos de este fruto en el mercado. En 1994, la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió instaurar el 9 de agosto como el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, una fecha para revalorizar los saberes ancestrales y la transmisión del conocimiento tradicional. En esta última gestión de autoridades de la universidad hemos tenido la bendición, por decirlo de alguna manera, de tener a nuestro lado trabajando en conjunto la gestión universitaria que se ha involucrado muchísimo más en la vida de los pueblos. Desde el principio acompañando, compartiendo las jornadas, la vida de los pueblos, la vida de nuestro consejo, de nuestras comunidades y luego incorporándola más a la vida universitaria. Fundamentalmente en el mes de la ofrenda a la Madre Tierra, que durante todo agosto ofrendamos a nuestra Madre Tierra, creo que es un buen momento para reflexionar qué pasa con las herramientas jurídicas, con los derechos constitucionales que tenemos en lo que hoy se llama Argentina y que involucra a todas las provincias donde habitamos nosotros con nuestros territorios. Es un buen momento para tomar como iniciativa este día. Nosotros siempre hemos visto la universidad desde muy lejos, porque todavía hoy a nuestro joven le está costando terminar la secundaria en los territorios por las condiciones negativas que hay en los territorios, sin transporte, sin señal. Entonces tener la llegada dentro de lo que es la UNCE es una cuestión importante y un puntapié importante para poder ejercer la interculturalidad y una relación institucional entre los pueblos indígenas, la organización de pueblos indígenas y un espacio educativo como lo es la Universidad de Santiago. Creemos que es positivo. La Escuela de Artes y Oficios, junto a la Asociación de Padres y Amigos de Personas con Discapacidad, ASPADI, unieron esfuerzos y compromisos con el objetivo de incluir a estudiantes en los cursos de oficios y garantizar el derecho a la educación. En este camino, la directora de la Escuela, doctora Evelice Coronel, recibió a docentes y estudiantes de ASPADI, quienes iniciarán el proceso de inclusión en los cursos de Serigrafía, Reparación de Celulares y Albañilería Básica. Los y las participantes de este encuentro celebraron el trabajo colaborativo que permitirá brindar oportunidades, generar y fortalecer los espacios de inclusión en la comunidad santiagueña. Se llevó adelante la conferencia titulada Balances y perspectivas del posgrado. Dicha actividad permitió el intercambio de conocimientos y experiencias en materia de posgrado dentro de nuestra universidad. En el país, en estos momentos, hay 3.665 posgrados. Esos posgrados han evolucionado de una manera notable desde los años 90. El sentido de los posgrados es promover el desarrollo económico y productivo y social de una región. Y a veces estos posgrados responden más a ofertas económicas que al verdadero sentido académico que deben tener. Están concentrados el 80% de los posgrados en Buenos Aires y el conurbano, que también trae esos problemas porque, digamos, la oferta mayoritaria está allá y no en el interior. Y otra cuestión también que tiene que ver con estos posgrados es que los estándares que se piden en la investigación responden, por lo general, al mundo de las ciencias exactas y naturales y, contradictoriamente, las ofertas, las menores, digamos, son del mundo de las ciencias exactas y naturales. O sea que son esas cosas que se dan en el sistema universitario. Argentina también pasa en América Latina. La Escuela de Artes y Oficios invita al público interesado a conocer su oferta de cursos para el segundo semestre del año. Las propuestas se encuentran disponibles en la página oficial de la escuela en la que se ofrecen diversos cursos que van desde oficios, artes tradicionales, artísticos, interés general y actualización docente. Cada curso dispone de su información específica respecto a fecha de inicio y lugar de dictado. Las inscripciones se realizan mediante el sistema de autogestión a través de un usuario y contraseña o de forma presencial en las oficinas de la sede central de la UNCE y en la Escuela Sede El Sanjón.